nos encontramos en minecraft 1.9 concretamente la wii battle después de esto os voy a dejar un vídeo machacando el mapa de skywars perdonad que hable en este tono pero estoy grabando por la noche y vale una bruga pues vamos a coger verde negro y no sé rosa vale y hacemos así así de dos en dos así no sé las de mi tierra son así vale os voy a dejar aparte un vídeo destrozando el mapa de skywars que no mato a nadie realmente porque es que se matan solos y luego llega el tío último me mata sinceramente un poco raro me mata porque se tendría que haber muerto después de todos los golpes que le metió pero bueno no pasa nada a lo mejor es flip de mío chavales vale la vamos a hacer doble vale ahí está y verde 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 una oruga muy bonita ahí está una oruga que no sé yo creo que no parece ni un lugar de chicos la verdad parece más una serpiente con una oruga madre mía creo que va sofía estoy haciendo por favor ahí está así está así está así que levantó un poco la cola o algo por lo menos este dicho vale yo me sé algo así hoy madre mía yo que sé vamos así que levantó un poco la colita no madre mía que oruga de mierda una realidad parece un poco lugar lo hace la cabeza rosita muy mono no 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 los ojos rositas los ojos rositas a ver y no pero los ojos la cabeza tiene que ser un poco más grande para poderle hacer unos ojos bonitos con separación así los ojos rosas así y así y así y la lengua negra ahora los ojitos para llevar unas antenas madre mía que que descompensado que este bicho a ver a ver esto hay que arreglarlo así vale el rosa que vaya aquí aquí que vaya verde tiene una separación muy vistosa de ojos vale y pongo aquí negro y negro no madre mía que fea es cojones le va a hacer unas antenas a ver si lo arreglamos por lo menos no sé si si las olugas llevan antenas la verdad madre mía que lugar más si gano esto apaga y vámonos vale ahí a este sobra vale esto no sé saber porque es la primera que juego un premium los wea del protein flot flor y si pongo el flor negro que vale pues voy a coger césped y pongo el flor de césped madre mía pongo el flor de césped ahí está y esto que es banner builder esto y te naranja y te polvo de hueso esto que madre mía esto así no esto que es que no entiendo nada y si esto ahora vamos aquí si no nada bueno pues cogemos árboles vamos a arreglarlos y por lo menos que quede bonito joder esto coño brotes arboni que ostias vale ahí vale ponemos unos brotes y copa aquí pues por lo menos y oye que quede majo madre mía que chapucería como se llama esto polvo de huesos polvo de hueso ahí está y le damos bastante vale uno que ha crecido por lo menos yo que sé por si no se ve una cosa que se vea otra ese no crece este crece quieres crecer quieres crecer vale 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 oye pues en realidad tampoco quedamos lo que pasa es que ha quedado muy grande no me lleva una pedazo de oruga más grande un árbol pero claro ahí está ahí está bien bien oye tampoco queda tan feo y os lo digo vale y si ahora hacemos un mini laguito igual estaba hasta queda bien qué pasa qué pasa y hay agua 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 mira hacemos esto y quedamos como unos reyes esto parece que dices madre mía lo que ha hecho este chico aquí a ver el último minuto estamos en el último chapuza minutos pero qué pasa tío ahora no sé por qué vale y si ahora pongo aquí unos tronquitos así los medios laos y cosas así y aquí le pongo un poco de agua queda como una especie de fuente natural madre mía si es que soy la hostia tío y él con mi orgullo a ver hoy va madre mía si no me sé ya me echar miniatura ya mira mira madre mía lo que me queda aquí que espera de sus muertos no me acuerdo ya ni donde se echaba la miniatura ahora mismo del f5 tampoco del f4 que sea donde quiera madre mía casi que voy a parar ya chavales venga vamos a la votación madre mía vamos a ver vamos a ponernos esto como pero esto porque ha una mierda oruga así que va a dar un súper pop que te cagas madre madre mía esto se me ha quedado muy grande chavales no me gusta ha pasado algo raro aquí la he liado pardísima otra mierda con esto que es pues hombre la verdad que viendo esto pues la mía es una pasada de esto es más orgullita esto lo veo más orgullita esto me gusta un ok menos madre mía que grande se me ha hecho no me gusta nada verlo así me he puesto a apretar botones a ver si es que es bastante fea le va a dar un ok por no darle una caca por lo menos por lo menos se ve que es una buga esto que es esto es una era madre mía la gente como está esto que es caracol esto parece más un caracol que una goruga esto que es pero que feo que feo cojones que yo si tengo que votar bien voto bien pero es feo mira madre mía y legendario legendario me tenéis que dar que que me están dando cacas por ahí ni un legendario veis aquí le va a dar un bus porque está esta guapita ves esta me gusta me da igual perder a su lado está bien está muy bien esto es una puta bazofia como la mía en realidad el destas ves que sea de me cago en 10 que es fea coño y toque y hombre hombre no está mal está le doy no que y está esta chulilla está chulilla esto es una mira es que le doy la caca antes de verlo porque es que ya nada más a ver qué mierda es esto tío este que entiende por oruga lo que hace un espermatozoide gigante ahora no esta cosa es un puto para un puto caracol esto es la mierda